Este es el proyecto que vamos a ver, que ya lo vimos en la mañana. Acá las preguntas es que los amigos se pusieron a fabricarlo y quedaron muy contentos. Se hicieron el equipo y me dijeron, sabes que hago mucha fuerza para poder pintar. Me resultó, pero igual su pulverización es pequeña. Hubieron hartos detalles y yo les dije, tengan cuidado porque la parte más importante del proyecto es esta distancia. La distancia de 3,5 a 4 milímetros. Este es el truco y así van a hacer una pistola a pulmones que pinta fantástico. Y justamente hoy día terminé, el tercero que terminé, lo dejé con falla, que sería este. Este lo dejé, no, este de, ¿cuál de todos? Déjenme mirarlo, este es perfecto, este. Este de acá al medio lo dejé con falla, como que no le di la distancia adecuada. Pancho, bueno, bro. Gracias a ti, amigo, por estar acá. Entonces, este lo dejé así con falla, o sea, le di la distancia no adecuada para ver qué pasa. Y esto es lo que le pasó a estos amigos que me escribieron hoy. O sea, se pusieron rápidamente a trabajar y dijeron, ¿saben que yo quiero hacerlo? Me gustó, me gustó. Bueno, sáquenle un pantallazo a esto y si quieren lo subimos mañana. Hablamos de nuevo de este tema porque nunca pensé que íbamos a hacer tantos videos sobre dos herramientas y nos quedan pero muchos, muchos proyectos. Y esta es la tubería de tres octavos que es de gasfitería, la que se ocupa para la cocina, ¿correcto? Y esta se instala en la parte de atrás y estamos listos. Nosotros soplamos por este punto muy ligero porque la gente dice, no, yo hago mucha fuerza. No, no se hace fuerza acá. Simplemente se expulsa aquí con el viento, la pintura está por acá abajo, se produce el efecto Venturi, que es simplemente el arrastre de, con la presión de aire que tiramos por aquí, se provoca una depresión, sube la pintura y se pulveriza y es un trabajo fantástico. De verdad, de verdad fantástico para cualquiera que lo quiera fabricar en casa y yo les digo, les va a gustar mucho, divertidas y si quieren pintar las rejas de su casa, si quieren para su taller, quédense porque les va a gustar. Lo primero, ¿cómo debe pulverizar este equipo? Tengo mi pintura lista para tirar. Miren, este es un envase reciclado. Bueno, Pancho, quiero aprender. No, qué bueno, qué bueno, amigo Pancho. Aquí vamos a enseñar todo y no nos vamos a quedar con nada. La idea es que ustedes lo hagan y les funcione. Si quieren hasta incluso para venderlo, ya es cosa de ustedes. La verdad es que yo quiero que ustedes tengan la capacidad de salir del paso de cualquier cosa y eso es lo que hacemos aquí. Que ustedes tengan un problema eléctrico, no sepan cómo solucionarlo. Bueno, acá vamos a hacer equipos de emergencia, vamos a hacer mucho, mucho trabajo. Tenemos para rato. 18 años en YouTube. Avalan esto. Ya, vamos a tomar el primero, que es este que está acá y vamos a ver cómo pulveriza. Yo le voy a colocar su manguerita y ahí está. Esta parte de aquí va a la pintura y esta parte de acá va a mi boca y tengan tranquilidad que aquí el efecto Venturi se provoca hacia adelante. Porque si yo succiono hacia atrás, es tan baja la depresión, porque ahí estoy chupando el aire, es tan baja la depresión que al final no sirve de nada. Nunca voy a tomar pintura o que me pase algo. Esto es solamente hacia adelante. Perfecto. Miren, vamos a probar. Voy a hacer un, porque estoy dentro de casa, así que solamente una pulverizada. Veamos cómo está este pulverizado y cuánta presión estoy haciendo con mi boca. Veamos. Miren. Qué terrible. No hace nada. Con toda la presión y no hace nada. ¿Por qué está sucediendo esto? Simplemente porque tenemos un problema en la distancia que hay en este equipo. A ver. Ahí. Entonces, la distancia me está afectando a que quede bien mi pistola. Voy a tomar la segunda. Lo voy a volver a colocar. Daniel, a extra. A Ignacio, soy de 4, 8 del 95. Ignacio Salazar. Daniel, a extra. No entiendo lo que es a extra. A ver, amigo, para que escribas mejor, porque no entendí nada. Pero Ignacio Salazar está escribiendo algo. Ya. Entonces voy a colocar la otra pistola. La voy a colocar aquí. Y vamos a probar cómo pulveriza. ¡Ah, perfecto! Miren que pulveriza bien. Vamos con esta a pintar lo que queramos y va a quedar hermoso. Miren. Este pulverizado es como tirarlo con una pistola. Esperamos que se seque porque esta pintura es rápida y esta pintura es calorcote. Esta pintura calorcote se seca muy rápido. Miren. Fantástico. Eso sin hacer fuerza. Si se dieron cuenta, yo puedo pintar todo el rato. Y como me dijeron amigos de otros países, con este mismo tema. ¡Oh! Y vaya a quedar con los pulmones. Vaya a quedar súper cansado. Les demuestro que no. Que no es así. Así fue de simple. ¿Qué pasa? Vamos con el tercero. Aquí tenemos los dos. Este no funcionó bien. Este está perfecto. Y ahora vamos a poner el último, que es este que está acá. Y también lo vamos a poner a los 35 centímetros. Yo les voy a dejar aquí para que hagan el pantallazo. Y luego, si quieren, hacemos un video para que ya pasemos a otros proyectos. Como estamos en verano, quiero aprovechar el verano para que podamos hacer proyectos increíbles. Lo voy a dar vuelta. Es que este equipo es especialmente para que ustedes, si están en el campo, en un lugar donde no cuentan con las condiciones de tener un compresor, ustedes puedan utilizar esta maquinita espectacular donde quieran. Entre uno y otro. Esta es la distancia ideal. 3,5 a 4 milímetros. Entre este punto y este. En cambio, ya vimos el que no funcionaba. Ahí está. Está muy cerca. Y está tan cerca que no permite el efecto Venturi. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es desgastar la boquilla y darle la distancia. ¿Con qué? Con un Dremel en mi caso. Si ustedes tienen una sierrita o algo para ir desgastando, perfecto. Voy a ponerlo en mi boca. Este hace la pega, pero miren toda la fuerza que hago. Voy a quedar cansadísimo con este que no está funcionando bien. Como les dije que había un truco que era poner el dedito abajo, pongo el dedito y finalmente con eso debería yo tener depresión. Tiene la distancia exacta. Se dieron cuenta, una pinta, miren cómo pinta. Esta de acá no pinta nada. Y esta tercera quedó con la distancia, pero fabulosa. Esta está ideal para hacer el trabajo que estamos buscando. La voy a poner. Sin fuerza, miren. Ahí está. Miren qué pinta bien y qué rápido. ¿Se puede usar cualquier pintura? Por supuesto, cualquier pintura. De hecho, las pinturas que son automotrices en este tipo de pistola es fantástica. Yo he pintado con sintético, he pintado con pintura al aceite, he pintado con pintura al agua, todas esas pinturas que son ya para usarlas con rodillo. Esas no. ¿Qué es el tarro de café? Esto, amigos, es latón. Desodorante, por supuesto. El desodorante también les va a servir. No es contaminante, así que no van a tener problemas. Y esto mejor, el latón de los que sacamos los tarros de café. De hecho, miren. ¿Me queda un pedacito? Sí, me queda un pedacito. Miren cómo los guardo yo. Acá tengo uno que es de desinfectante. Higienix. De aquí yo voy sacando mis trocitos. El clavo que se necesita es un clavo de 3 pulgadas. ¿Por qué? Porque el de 3 pulgadas tiene la medida perfecta. La altura perfecta. Tiene 7,5 centímetros de alto. Y eso, todo eso unido, hace de que podamos hacer la parte más importante, que es esta que está acá. Esto es lo importante. Esta distancia, que se los muestro de inmediato. Vamos a hacer tres pulgadas. ¡Ah!